Sin duda, para la Unión del Rugby de Salta es el evento más importante en la historia del Rugby salteño. Esto formó parte de los objetivos que nos pusimos y bien asumimos como consejo en la Unión del Rugby. El principal objetivo fue desarrollar el rugby en nuestra provincia y el segundo objetivo era tener eventos internacionales y la Champions en Salta. Todo esto lo charlé con el gobernador de la provincia. Yo la verdad tengo un agradecimiento especial con el gobernador. Es muy fácil conducir a una Unión del Rugby cuando uno habla con un gobernador que habla el mismo idioma, que es el idioma del Rugby. Y por otro lado, un agradecimiento especial al presidente de la Unión Argentina del Rugby y a Agustín Pichot, que fueron con Salta unos asesores permanentes y nos ayudaron en todo. Y Salta copió el modelo de inclusión que tiene la Unión Argentina del Rugby. La Unión Argentina del Rugby se caracterizó por ser una Unión Argentina del Rugby federal, que la conduce Luis Castillo. Y Salta copió ese modelo hacia el interior de nuestra provincia. Así que, nada más que eso, agradecerles. Y si me pellizca y me pregunta, ¿Puma, Sudáfrica, en Salta? Hoy puedo decir que sí, la verdad estoy muy contento. Gracias.